Bueno, este es el tutorial rápido de la 250 Te voy a explicar primero las partes de la cámara Este es el fuelle, esta parte de cuero es el fuelle Es la parte frontal, es el cabezal de la cámara Aquí está el lente, el ojo eléctrico que es el que mide la luz De tu objetivo y de las condiciones de luz en general Y aquí está la perilla con la que puedes hacer Tu imagen más oscura o más iluminada Dependiendo de las condiciones de luz que tengas O de cómo te gusten, con mayor contraste o más difusas Bueno, aquí con esta perilla vas a cambiar las condiciones de luz a las que tú tengas Para que tu foto salga con la mayor nitidez posible Esta palanquita, como ves el botón es amarillo Quiere decir que lo que esté amarillo aquí Son las condiciones de luz, aquí tú lo puedes leer Día muy soleado o en exteriores y con flash O día no tan soleado y en interiores sin flash Ahí tú, dependiendo de las condiciones de luz que tengas Es lo que le vas a elegir, ¿no? Bueno, en otro video ya te puse las aperturas Las aperturas, más bien las velocidades, las cambias aquí Dependiendo de la sensibilidad de tu película Aquí puedes ver 75 150 300 Y 3000 Que son las velocidades de las películas que existían antes Ahora solo existe 3000 y 100 Yo te recomiendo que si tu película, ya sea blanco y negro o color Dice 100, uses la velocidad 75 Y blanco y negro ISO 100 e ISO 3000 Entonces, dependiendo también de la velocidad de tu película Lo dejas en 3000 Como te decía, en otro video puedes ver el obturador Bueno, puedes ver la cámara con las distintas aperturas Y ahorita solo es para ver lo de las partes Y cómo funciona más o menos la cámara Bueno, esta peli es muy importante Una vez que tú la bajas, ya no la puedes regresar Una vez que hace clic abajo, ya no la puedes regresar Porque si no la vas a descomponer Ahora, este es el punto sin regreso Una vez que tú bajas esta perilla y disparas aquí Ya abrió Ya abrió el obturador Y ya le pasó la luz a tu lámina, ¿no? A tu foto En cambio, si tú presionas aquí No pasa nada, no dispara Otra vez Tú la bajas y disparas Ya No hay regreso Ahora Por eso es bueno este sistema Bueno, de estas cámaras Para hacer dobles o triples exposiciones No múltiples exposiciones Porque La La forma de sacar la película es manual No es como las otras Polaroid Que las Polaroid Tomas una foto y ya sale No Esta tú tienes que expulsarla Por esta parte Vas a jalar una 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 hoja que te va a salir por aquí Primero vas a jalar una que te sale por aquí Que es el número de la lámina Aquí te voy a indicar el número de la lámina La sacas una vez que ya la hayas tomado Y te va a salir una hoja más grande de este lado Una vez que te salió la hoja más grande de este lado La jalas La dejas un minuto reposar Y ya se reveló Y ya nada más tienes que separar las hojas En otro video, si necesitas Te explico cómo puedes hacer una exposición Y cómo Pues cómo sacar correctamente la lámina Ahora Para guardar la cámara Lo primero que debes de hacer Si te das cuenta O en cuanto tú la tengas en tus manos Te vas a dar cuenta Que en esta lámina dice Press to close En esta parte del fuelle Apretas esta lámina hacia abajo De esta forma Y listo Cuando hace click Quiere decir que ya se agarró bien Si no hace click Te va a pasar esto No se va a hacer correctamente Tiene que hacer click Subir y bajar esta parte Listo Ahora bajas el visor De esta manera Esto está con imanes Y ya está lista Lo pones a manera de clip Esto Empujas esta parte Y la quitas Lo pones así encima Es muy fácil Tú cuando lo tengas en tus manos Vas a ver que es muy fácil Porque es Como un machimbrado En donde ves esta parte Y le pones En donde le falta Es como la parte que le falta A ese broche Y en esta parte Tú puedes poner Si estás en la calle Puedes poner tus películas aquí Conforme vayan saliendo Les puedes ir almacenando Y la tapa Lo que hace es proteger El visor Y el cuerpo de la cámara Y es un material Bastante rígido Para que Pues aguante incluso Uno que otro golpe Y bueno Por este tutorial Es todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!